amigos vean qué maravilla la que tengo aquí qué cosas tan maravillosas tengo estas tres consolas y la pregunta que quiero responder es la siguiente cuál consola de estas sugiero comprar tengo acá el ebook one fat, Xbox Series S y Xbox Series X obviamente si te tiene un dinerillo ahí suficiente no tiene un problema económico no es no es la dificultad por la decisión cómprese la Xbox Series X es la mejor consola de la generación actual la consola más potente que hay muy rápida muy capaz y los servicios de Microsoft obviamente pues tienen soporte para las tres así que en ese aspecto pues cualquiera le sirve pero esta es la que tiene más potencia tiene un tera de almacenamiento o sea mil gigas después de esta pues si tiene un dinerito pero no tanto tampoco quiero decirle que le basta entonces con la Xbox Series S si esta vale la mitad de esta entonces con esta es suficiente el problema es que tiene poco almacenamiento tiene apenas unos 400 viene con 512 gigas supuestamente pero al usuario le quedan un poco menos de 400 libre para poder instalar juegos y hay juegos que pesan casi 200 gigas entonces cuidado por ahí a menos que use una unidad externa un disco duro externo por USB pues o compre una memoria de expansión pero la memoria de expansión no la aconsejo demasiado porque al final vale 100 dólares o más y va costando casi igual que esta entonces si le compra más almacenamiento el disco duro si sale un poco más barato pero si lo suyo no es demasiado almacenamiento si usted se conforma con unos dos o tres juegos al estar jugando pues esta es suficiente 2K potente pequeña hermosa detalle pues que no se le pueden poner discos como a esta le puede agarrar puede agarrar los juegos de Xbox One de Xbox 360 pues y algunos hasta de Xbox clásico los que son compatibles entonces en este caso pues la serie S es mucho más barata es barata casi la mitad menos pero es una excelente consola y siempre es de nueva generación pero si definitivamente usted está un poquito quebrado o los ahorros no le han dado suficiente para comprarse lo último que hay pues confórmese con el Apple One si no está nada mal amigos esta consola está enterita y le funciona perfectamente para los juegos actuales los juegos que están más de moda como tenemos por ejemplo lo que más se juega Grand Theft Auto Call of Duty Fútbol Fortnite Apex Fall Guys Call of Duty amigos esos juegos se pueden jugar perfectamente aquí el único problema de esta es que es muy grande le cuesta un poquito más cargar no tiene tanta calidad gráfica como esta pero si usted juega un tele sencillo digamos 720p 1080p amigo con esto tiene suficiente si y lo mejor es el precio esta consola de segunda mano la puede encontrar entre 100 dólares y 200 dólares si tampoco es el montón de dinero esta pues ya vale de segunda mano unos 200 dólares para arriba 200 a 350 o sea ya es un poquillo más y esta pues ya sabemos que de segunda mano está de 400 dólares para arriba nueva pues andará por los 500 600 a menos que esté pendiente de las promociones entonces amigos las tres consolas están excelentes están muy bien tienen conectividad a internet sin problemas tiene las promociones que da la microsoft que con las suscripciones valen para las tres este le es juegos sin discos también igual que aquel le pueden traducir discos y los juegos sólo que le dije la desventaja es que la consola muy grande ahora que ya probamos este 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 esta pequeña máquina en potencia y calidad es un monstruo a la par de esto sea más rápida si mucho más rápida tiene mejor gráfica que esta pero el precio pues la dobla es el doble de precio y como le dije si tiene un problema de dinerito y no puede comprar de esta generación actual cómprese esta que va a poder jugar los juegos actuales sin problemas con excepción de alguno 12 por ahí contadito los que no va a poder jugar pero la inmensa mayoría están disponibles aquí amigos espero este vídeo les guste espero verlos en el siguiente vídeo gracias por llegar hasta aquí